Muy buenas noches, ¿qué tal? El Concello de Ferrol abonará 414 facturas por un importe de cerca de 2 millones y medio de euros a 100 proveedores diferentes y lo va a hacer gracias a un crédito ICO que ha solicitado esta mañana a la entidad financiera La Caixa. El gobierno local defiende así pues la actuación y solicitud de este crédito contra el que está el grupo municipal del PSOE y también Izquierda Unida. El alcalde de la ciudad le pregunta hoy al PSOE que si existían remanentes en tesorería, ¿por qué no llevaron a cabo por ejemplo el pago de estas 414 facturas? En cuanto a números decirles que según avanzó el alcalde la semana que viene presentarán el borrador presupuestario del año 2012, un ejercicio que evidentemente no entrará en vigor el próximo 1 de enero. Buenas noches, hoy es jueves 15 de diciembre. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que también hay otros titulares protagonistas del día. Las obras de instalación de la cubierta del Ateneo pueden comenzar esta semana y deberán estar listas en seis meses. El Consello de Ferrol deberá abonar a mayores 171.000 euros ya que esta mejora no estaba incluida en el proyecto inicial. La Junta de Galicia da el visto bueno a la parcela de la futura guardería de Esteiro. La superficie se encuentra situada en una zona limítrofe con el barrio de Recimil. El triatleta Javier Gómez Noya, la futbolista Verónica Boquete y el entrenador del obradoiro Moncho Fernández entre los galardonados con los Premios Deporte Gallego 2011. Los premios se entregarán en el Jofre el próximo 27 de diciembre. El Consello de Ferrol abonará 414 facturas por un importe de 2 millones y medio de euros a 100 proveedores diferentes y lo hará a través de una operación de un crédito ICO que ha sido firmada esta operación esta misma mañana entre el alcalde de la ciudad y responsables de la entidad financiera La Caixa. Un crédito con el que no están de acuerdo los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida. La formación socialista lo decía esta semana. Además, el alcalde ha aclarado que si durante la anterior legislatura, durante este ejercicio había suficientes remanentes para hacer frente a estas facturas, le pregunta ahora a los socialistas por qué no las abonaron con respecto a las cuentas del 2012, hoy avanzado de nuevo, que las presentará a principios de la semana que viene. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, el director del área de negocio de La Caixa en Acoruña, José Carlos Covas, firmaron esta mañana el documento que permitirá concertar una operación de endeudamiento por un importe de 2,5 millones de euros. Operación que se realiza dentro del marco de los créditos ICO a entidades locales para hacer frente, en este caso, al pago de 414 facturas pendientes, deudas contraídas con 100 proveedores diferentes entre los años 2008 y el primer semestre del 2011. Esta operación de crédito viene a sumarse al plan de ajuste económico que suscribimos el pasado 15 de septiembre y que nos permitió dedicar otros 2 millones de euros a pagar otras tantas facturas pendientes de pago. Creo que la responsabilidad de una administración es gestionar los recursos con rigor y seriedad y creo que la primera obligación de una administración es pagar lo que se debe. El alcalde de Ferrol recordó cuáles son los principales objetivos en materia económica del gobierno local. Recortar el gasto superfluo, blindar el gasto social, pagar lo que se debe y no gastar lo que no se tiene. En cuanto a las acusaciones del PSOE de disponer de 11,2 millones de euros sin gastar, Rivarell afirma que este dinero ya está comprometido y recuerda que cuando se realice la liquidación de este ejercicio se comprobará que no sobra nada. Los remanentes del Ayuntamiento de Ferrol se aprobarán en el primer trimestre del año que viene, no se aprueban a mitad de ejercicio. Yo ya he visto las reflexiones de que aquí sobraba dinero y que no hacía falta hacer un crédito ICO. Yo lo que me gustaría preguntar entonces, concretamente a este grupo político, es si había ese dinero porque había más de 100 proveedores a los que se les rechazó el pago durante más de 500 días. Desde la entidad financiera, la CAISA agradeceron la confianza depositada en ellos para llevar a cabo esta operación y dejan abierta la puerta a otras actuaciones. La CAISA nos sentimos muy satisfechos de poder caminar junto con el Consejo de Ferrol en nuestro objetivo común de apoyar la labor de las empresas y de los autónomos locales, estando seguro de que pronto nos volveremos a ver, como le comenté hace un momentito en su despacho, para comentar otras operaciones, tanto financieras, en acuerdos de colaboración, como sociales, de la mano de nuestra obra social. Las obras de instalación de la cubierta del edificio número 202 de la calle Magdalena pueden comenzar ya esta misma semana y deberán estar listas en el plazo de seis meses. Así lo confirmó en la jornada de hoy el edil de urbanismo Guillermo Evia, quien recordó además que esta mejora a la instalación de la cubierta no estaba contemplada en el proyecto inicial de rehabilitación de los edificios 202 y 204 de la calle Magdalena y muebles, uno de ellos, que hasta ahora era utilizado como sede del Ateneo. Además, el Consejo deberá aportar 170.000 euros para llevar a cabo esta actuación, por lo que el resultado final de estas obras supera el millón de euros. A partir de hoy, la empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación del Ateneo puede comenzar con la instalación de la cubierta del número 202. Así lo confirmó esta mañana el edil de urbanismo Guillermo Evia, tras aprobarse esta actuación en la Junta de Gobierno de esta semana. El pasado 28 de noviembre se aprobó un modificado del proyecto, ampliando esta mejora presupuestada en más de 170.000 euros. A partir de hoy empieza a contar el plazo de ejecución de estas obras, que son de seis meses. El importe supera los 170.000 euros, cerca del 20% de incremento respecto al contrato. El proyecto, evidentemente, antes de ser aprobado en Junta de Gobierno, pasó por la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de la Magdalena. El edil de urbanismo reveló que, además de la mejora de la cubierta, se llevarán a cabo otras actuaciones en este inmueble. Y las obras, aparte de la rehabilitación de la cubierta, consisten en sustituir los elementos dañados en los pavimentos de madera de daños que se produjeron por las continuas entradas, filtraciones de agua a través de la cubierta, en la renovación de la instalación eléctrica de todo el edificio y en la renovación de las instalaciones de protección contra incendios. Evia criticó que el anterior Ejecutivo, al frente del que estuvo Vicente Irizarry, no incluyera esta actuación, que ahora mayores ha supuesto un desembolso de 170.000 euros, por lo que el proyecto de rehabilitación de los edificios 202-204 de la calle Magdalena ha costado más de un millón de euros. Les hablamos de otras obras que van a finalizar antes de que concluya este año 2012. Según avanzaba el edil de urbanismo, Guillermo Evia podrá ser la próxima semana. Son las obras de urbanización de la zona exterior donde se encuentra el Centro Cívico de San Pablo. El interior ya está completamente listo, pero el proyecto inicial tampoco contemplaba la urbanización exterior. Una actuación en la que ha tenido que llevar a cabo un nuevo desembolso el Gobierno local por más de 90.000 euros, aunque dentro de esta partida se han incorporado otras mejoras para el Centro Cívico de San Pablo. El edil de urbanismo, Guillermo Evia, recuerda que el motivo del retraso en la apertura de estas instalaciones es que el anterior Gobierno municipal, al frente del que estuvo Vicente Irizarry, no contempló en el proyecto inicial la urbanización exterior del inmueble, una actuación que costará algo más de 95.000 euros. Evia recordó que fue necesaria la intervención del actual Gobierno para desbloquear este proyecto que llevaba meses paralizado. En agosto se retomaron las obras tras aprobarse una modificación del proyecto contratado por el anterior Ejecutivo, que ha permitido incorporar otras mejoras. Las obras del Centro Cívico se terminaron y lo que sí hizo este Gobierno, entendiendo que el entorno inmediato y los accesos no eran los más adecuados para un edificio de esta envergadura, engargar la redacción y aprobar, evidentemente, las obras de un proyecto complementario para la urbanización del entorno inmediato del Centro Cívico. Obras que, si no están terminadas esta semana, es por el mal tiempo que sufrimos estos días. En relación a la situación en la que se encuentra la Plaza de España, Evia aseguró que el Gobierno local realizará ahora un estudio para dotar la superficie de más zonas verdes y espacios para el ocio y descanso. Y desde el área de bienestar social al frente del que se encuentra, desde el área de bienestar social, la responsable popular Rosa Martínez se ha confirmado que ya el Gobierno local ha recibido por parte de la Junta de Galicia el visto bueno a la parcela donde se va a ubicar en el futuro la Guardería de Esteiro. Se trata de una parcela que en estos momentos está ocupada por un circuito de automodelismo en la zona de Recimil. Se cumple así una ambija promesa ya por parte de la Junta de Galicia de llevar a cabo la construcción de una infraestructura muy demandada, la creación de una guardería infantil que sirve para conciliar la vida familiar con la vida laboral. Además, desde el área de bienestar han revelado también que el lunes los mayores serán los protagonistas con una muestra de corales en el Teatro Jofre que comenzará a las 5 de la tarde. El próximo lunes tendrá lugar en el Teatro Jofre la tradicional muestra de corales de Ferrol Terra. Entre las 5 y las 8 de la tarde subirán al escenario del anfiteatro ferrolano cinco agrupaciones musicales. La Coral del Centro de Mayores Abrente Ferrol, Eterna Juventud de Fene, la Coral del Centro de Mayores Novacaixa Galicia Ferrol, la Coral de la Tercera Edad de Narón y Airiños de Caranza. Desde hace un par de años también hay una participación de alumnos menores, todos de edad, de alumnos del Conservatorio de Ferrol, de San Vianio de Ferrol, en donde van a participar, como os digo, personas menores de edad, precisamente para cerrar esta muestra de corales. Por otra parte, el Consello conmemorará el Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebrará en todo el mundo el 18 de diciembre. La Oficina de Inmigración acogerá por ella una charla sobre la tarjeta sanitaria y el itinerario a seguir por las personas migrantes en su primera acogida en el país. Una vez más, es de recibo el agradecimiento a entidades colaboradoras de nuestra ciudad, como en este caso las Oblatas, que tenemos la colaboración de su trabajador social para informar de la adquisición de la tarjeta sanitaria y también a la jurista de Cáritas, a Maite, que ya estuvo en otro momento también colaborando con la Oficina de Inmigración. La titular de Bienestar señaló en otro orden de cosas que la Junta acaba de remitir el informe favorable a la parcela propuesta por el Consello de Ferrol para la construcción de la futura escuela infantil en Esteiro, que se situará en un espacio colindante con el barrio de Recimil, que ahora está ocupado por un circuito de automodelismo. Y si antes les hablábamos de un convenio de colaboración de la firma entre el Consello de Ferrol y la entidad financiera, la Caixa, ahora les hablamos de otro convenio para actividades culturales. El Consello de Ferrol firmará a lo largo de los próximos días un convenio de colaboración con Nova Caixa Galicia Banco para la distribución y venta de entradas de espectáculos culturales que se desarrollan en instalaciones municipales de nuestra ciudad, como por ejemplo el Teatro Jofre, el Torrente Ballester o en el futuro Auditorio de Caranza. Mediante este acuerdo lo que se pretende es agilizar el servicio de venta de las entradas. Luz verde en la Comisión Informativa de Cultura celebrada hoy al convenio de colaboración entre el Consello de Ferrol y la entidad financiera Nova Caixa Galicia para la distribución y venta de las entradas correspondientes a las distintas actividades incluidas en la programación de espectáculos, actividades recreativas o artísticas y eventos culturales que promueva la administración local. Con este convenio, el Gobierno, al frente del que se encuentra el popular José Manuel Rey, quiere optimizar el servicio de venta de entradas y facilitar asimismo el acceso de los espectadores a los recintos donde se organizen espectáculos dentro del marco de la programación cultural que se desarrolla en el Teatro Jofre, en el Centro Torrente Ballester o en el futuro Auditorio de Caranza. Este servicio se prestará a través de la plataforma denominada Servinova, a través de una línea telefónica. Las entradas se podrán recoger en cualquier oficina de la entidad Nova Caixa Galicia o ser enviadas al propio domicilio. ¡Gracias!